ahí estamos ahí estamos saluditos saluditos de parte del titi tigre 13 y pequeña traviesa de puro calitos los invitamos para que vean los vídeos de rula salos el pescador de la bahía ya casi andaba cayendo aguas agua no te vayas a caer igual que el tigre 13 es de con cuidado porque estamos rodadas por las piedras pues te vas a dar un golpe en la cabeza aguas aguas cuida con cuidado te lo dije rulas que te ibas a caer no me hiciste caso el tal ales que no te ayuda ese ales cuida tu tío rulas ya se anda cayendo y tú ni lo cuidas ahí estamos pues saluditos para todos los invitamos a que vean nuestros vídeos también el tigre 13 de jalos la pequeña traviesa rosy díaz y rulas jalos el pescador de la bahía saluditos como dice me voy me fui vaya dios titi tigre 13 puro calitos el rulas se andaba cayendo me grabaron me grabé adiós rulas jalos